¿Vos por qué no me dijiste que esa mujer era un hombre? ¡Respeta, hombre! ¿Cuál manteca? No, no, no estoy exagerando. ¡Ay, casi que no! Eso también es cosa de hombre. Eh, viodú, hernerito que me haga un fa. Estas 200 luquitas se las entrega a la Sevillano, porfa. Acordate de llamar a Ancali porque tienen que arreglarlo de tu baño y cuando suena el citófono y digan que es María, le decís que siga, porfa. ¿Pero quién es María? María es la persona que nos ayuda aquí con el aseo del apartamento. ¡Ah, la manteca, hombre! ¡Ah, la manteca! ¡Respeta, hombre! ¿Cuál manteca? Es una persona, es un ser humano que viene y se friega aquí para lavar el baño, para acomodarte la ropa, para lavar el piso. ¡Respeta a la gente, hombres! ¡Ah, pero no es para tanto! ¿Cómo que no? No, pues ya, tampoco. No, pero es que tienes que respetar, hombres. A vos también tienes que respetar. ¿Yo? Sí, claro. ¿Y si es que ya acaso le dije la manteca? Va, salí a la calle sin tapabocas. Te contagias y entonces me contagias a mí. Estamos viendo juntos, tienes que respetar. ¡Ay, no fregués, Duber! Que yo compro ahorita un tapabocas en la farmacia y ya... No, estoy hablando en serio, Fercho. Salí con tapabocas. Ve, yo no sé si a Duber le importe o no el uso del tapabocas, pero ¿sabes ese man por qué hizo eso? Por visajoso, porque como no le gusta que lo corrijan. Ponete el tapabocas, hombre, Duber. No, 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 señorita, no, no. A ver, usted no me va a enseñar a mí a criar pollos. Mire, llevo hora y media pegado a este teléfono. Me mandan de aquí para allá, de allá para acá y siempre me piden la cédula. ¡Sí, señora! ¡Como un millón de veces! No, no, no estoy exagerando. ¿Y ahora usted me lo va a pedir otra vez? No, hombre, sea seria. ¡Ya voy! A ver, yo quiero que usted me diga sinceramente por qué quiere mi cédula. ¡Que ya voy, hombre! Ahí está bien, se lo va a dar. 16, 4, 22, 3... ¡Que ya voy, caramba! ¡Qué lío, qué montadera! No, no, no es con usted, señorita. Voy a contestar una llamada. Aquí el citófono, por favor, no me vaya a colgar. Llevo toda la mañana perdida. Bueno, confío en usted. Ya ven. ¿Aló? ¿Me voy a estar sordo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? No, no, sí. Perdóname, ok. Ah, sí, la manteca. No, sí, déjala pasar. Aló, señorita, ¿en qué íbamos? Aló, aló, señorita. ¡Señorita! ¡Aló, señorita! ¡Ay, no! ¡Mayday, mayday, mayday, señorita! ¡Oh, no! ¡Ya voy, hombre, ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ay, ya, ya! ¡Qué pena por llegar tarde, pero ya mismo comienzo! ¡No, no, espérate! ¿Vos qué estás haciendo? ¡Ay, me voy a ir a cambiar para empezar a trabajar! No, 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 a ver, a ver. No estoy entendiendo nada. Lo que va a pasar es lo siguiente. Voy a limpiar la sala, luego el comedor que está muy sucio, cocina, baños y luego le hago el almuercito. ¿Qué le parece, no? ¿Qué? ¿Vos sos la señora María, la de la CEU? No, él, él, el encargado de la limpieza. Mucho gusto, José María Villa. No, así no. Es así por el COVID. Y ahora, qué pena. Con permisito, dijo Mochito, porque es que me cogió la tarde y José María se fue a cambiar, se fue a cambiar, se fue a cambiar. José María. Aló, aló, yo, Fercho, bien o no? Ve, ¿vos por qué no me dijiste que esa mujer era un hombre? Pues la María esa, la que viene aquí arriba del apartamento. No, pues yo me pegué un susto del perraco, dice. Sí, claro, el man fue entrando y yo lo paré una. ¿Qué? ¿Para dónde vas vos? ¿Qué le pasa, hermano? Yo pensé que me iban a robar. No, me la tenías que haber cantado. Bueno, pero una cosita. Ese man es raro, ¿sí o no? O sea, ese man tiene que ser loca. Aló, Fercho, Fercho. ¿Cómo se me va a descargar, hombre? Oye, el cargador, lo hice yo. ¿Quién está? Tampoco. Ay, ya veo, me acabo de ver. No, no sé, me metí. Ay. ¿Eh? ¿No has visto un cargador por ahí? No, no, no. No, por acá no hay nada, señor. ¿Por acá no está? Ey, 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 ey. ¿Qué pasa, hermano? No quiero problemas. No, 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 espera. De la vueltica, le miro una cosita, mi señor. De la vueltica. ¿Cuál vueltica, chachota? No, venga, 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 venga. No, no, ay, 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 ay. Vio, vio, vea. Uy, un chicle. ¿Usted me dijo chachota o es que escuché chachota? ¿Yo? ¿Chachota? ¿Yo? Sí, yo escuché chachota. No, no, yo dije Carlota. ¿Puedo llamar Carlota? No, 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 José María, mi señor. José María, sí, no. Venga, ¿quiere que le prepare algo bien rico? ¿Se va a almorzar? No sé. Una pastica, ¿no? ¿Una pastica? Sí, usted tiene cara de comer pasta. Ya me lo voy a ir conociendo ahí. Mira, escúchame bien. Yo viví con mis abuelos, con mis tíos, con mi papá, durante 20 años de convivencia. Y yo te aseguro que nunca esos manes cogieron ni un trapeador, ni se pusieron a arreglar los baños, ni a cocinar. No, para nada. Eso lo hacían las mujeres. A mí este man, a mí este man me parece muy raro. Es más, yo nunca lo tendría en mi casa, ¿oís? Nunca. Don Duber, ya está listo el almuerzo. Espero que lo disfrute. Es uno de mis platos predilectos. ¿Ves? Parece una vieja. Pues bueno, huele bien. Sí, sí, sí. Bueno, lo dejo porque estuve urgido. Voy a ir a limpiar los baños, ¿vale? Buen apetito. ¿Sevillano? ¿Segui? Baby, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Cómo vas? Uy, no, vengo con una rabia. La gente chicanera, la gente bampera, que se hace coger un fastidio. La gente aparentosa. Que si no compra la ropa aquí, no se la pone. Que si no compra los zapatos acá, tampoco. Creyendo que lo impresionan a uno y lo único que hacen es hacerse coger fastidio, ¿ve? Uy, no. ¿Es porque estás tan alterada? Uy, no, la charliza que me hace dar una rabia, pero me pudro. Me pudro, no me hagas caso. ¿Yo por aquí no me dejo algo? Ah, sí, claro, agárate. ¿A mí te dejó esta plata, 200? Voy saliendo volada porque voy a comprar una carne a price. A price, pero aquí está Santa Elena, hombre. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Yo a Santa Elena? Hola, señorita. Hola, José María. ¿Qué más? ¿Qué cocinaste hoy? Ay, pasta de la margarita. Oh, my God. Vení, vení. Mucho cuidado con esa pasta de José María que se le echa una pócima que te hace entregar esto. Y voy saliendo. Chao, José María. Cuídate. Vení, vení. Ay, está venido. Ay, mi señor, no se lo va a comer. Se le va a enfriar. Por Dios. No, yo me llené ya. Ah, bueno. A ver, es con un poquito suficiente. Ay, que me caigo. Hola, mi tesorito. ¿Cómo vas? Sí, mi amor. Yo te quiero mucho. ¿Y qué están haciendo? ¿Se están bañando los tres? Ay, no, qué rico. Y con estos calores. Ay, me manda fotitos, mi amor. Sí, así bien locas. Bien locas. Sí, mi amor. Esta noche hacemos algo bien locos los tres. Sí. Ay, mi amor, tú sabes que tú eres mi hijo preferido. ¿Y cómo está la mami? Bien. Bueno, me le mando un besito. Bueno, mi amor. Bueno. Chao. Chao. Ay, Bela, ahí está. Dios mío. Ay, casi que no. Mi reina, esta cartera no se me puede perder porque me la compré en mi último viaje a Panamá. Re fina, recostosa, súper original. Y vos, ¿qué es qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, 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 no. No, no. Shh, cállate. Ven, no, no te pases. Te rompo. No, no, no. No, no es eso. No, no. Quédate, pata. Afortunadamente llegaste porque me iban a violar. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, el degenerado ese que tiene contratado a Fergio, así como empleada. ¿Cómo estás hablando? No, en serio. Mira, me estuvo molinando la cola todo el día. Él preparó un brebaje todo raro y me iban a sodomizar tres manes más que son unos pervertidos. También yo lo escuché. ¿Cómo estás hablando de José María? Sí, el mismo diablo con cola, pero disfrazado de manteca. Ay, perdón. Dios, ¿por qué es que están diciendo todo eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo dijiste? Que ojo, que no es espaguetis, que eso era un brebaje que él hacía para toparme. Sí, y después yo lo escuché hablando con unos niños, unos niños, y un niño se quería ver desnudos. Ay, Dios mío, duernico, si soy inmaduro. ¿Vos no ves que yo hablo así cuando a mí la cosa me gusta? Si él estuvo hablando con un niño, debe haber sido el hijo. ¿Tiene un hijo con otro hombre? Ay, padre misericordioso. José María está casado con una mujer. Sino que vos, cuando los hombres no se ajustan a tus modelos de macho, te la pasas prejuzgando igual que todos los hombres de esta ciudad. ¿Vos decís todo eso porque él trabaja con tu pleado doméstico? Ay, Dios mío, déjame te cuento la historia de este valeroso hombre. No, es que yo pensé, en serio, que es un bebetido, que... No, 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 no es lo que vos estás pensando. ¿Y qué estoy pensando? Eh, no, no, nada. Mira, te voy a pedir un favor. Sí, sí, señor. ¿Te puedo dar un abrazo? Claro. ¿No? Perraco. Ven, duber. ¡Ay, amiga! ¿Pero de qué me perdí, ven? No, no. ¿Ah, sevillano? No me digas que te enamoraste de José María. No, 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 ay, no, hombre, no, 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 no. No me pongo a chichar con esa vaina. No, 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 no. Ah, como la de sevillano. ¿Cómo es eso que que pleno siglo XXI y el hombre no quiere ayudar en la casa? Quieren coger a la mujer de su cachifa y de su soila y no. El hombre también tiene que barrer, el hombre también puede trapear, puede cocinar. No tiene nada de malo que un hombre haga eso porque eso también es cosa de hombres. Vení, le pegamos su levantada para que vende a respetar, vení. Uy, si ese es el camino, ¿cómo es el tesorito? Ah, no, estoy en el paraíso. Uy, qué rico, apretadita, sí. O sea, si vos te vestís más decentica, más fresca, de pronto te respetan más, ¿sí? Ay, no, pues, entonces tengo que estar en la calle vestida como moja para que los hombres a mí no me digan nada. Feliz no lleves nada, deja que la vida te sorprenda, antes que se apague tu mirada. Búscate el brillo de tus ojos, mira la belleza de tu... Búscate el brillo de tus ojos, mira la belleza de tu... Búscate el brillo de tus ojos, mira la belleza de tu...